Hay un lugar donde la verdad importa, aunque casi nadie le preste atención. Nuestra organización siempre busca a quienes aprecian la verdad. El niño al que se le pille copiando será ejecutado. Expulsado. Será expulsado. Nuestros criterios de admisión pueden parecer misteriosos. Señor Benedict, tenemos a nuestro equipo. ¿Hola? Soy el susodicho señor Benedict. Poseís cualidades dificilísimas de encontrar en nuestra sociedad. Rainy entiende instintivamente la naturaleza humana. Sticky tiene conocimiento enciclopédico. Constance desafía los razonamientos convencionales. Kate tiene una forma insólita de unir las cosas. ¿Qué es lo que tenéis todos en común? Solo miedo y ropa fea. Eres muy desagradable. Oh, vale. Sois los únicos capaces de ver la verdad. Y juntos sois inmensamente fuertes. Tenemos una misión para vosotros. Solo podemos encomendársela a unos niños. Una fuerza maligna está lavándonos el cerebro. Y sí, es mi hermano gemelo. Quieren mandar unos cuantos huérfanos listos a una misión letal. ¿Entendido? Si no es letal, mejor.